En Pereira, Edilbert, Aragón, en Berlera, en Barranquilla Por Dios te pido, mujer, que tú me aclares Hay rumores que tienes un amante Que el remedio de mis besos ya no te hace Y que ahora andas buscando otro calmante Que hay un nuevo doctor para curarte Que conmigo solo tienes sufrimiento Y en mi alcoba te andas haciendo una terapia Practicando, dices que un nuevo tratamiento Ya comprendo en las noches tu pereza Y la supuesta infección de tus riñones Para el otro no te duele ni una muela Y me cambias por sus nuevas inyecciones Que en mi fórmula ya no vale la pena Que ya no puedo sufrir tus ambiciones Que en mi fórmula ya no vale la pena Que ya no puedo sufrir tus ambiciones ¡Ey, ey, ey! ¡A Polinar Barreto! ¡José Ramón Ortega! ¡Salúdenme a Flan Mejía! ¡Ay, sí, sí! ¡Y cómo gozan los hijos de Ana Margarita Rieta Y Jairo Payares, el carerano! ¡William Álvarez, Rodolfo Castro, Juan Carlos Navarro, Wilson Vergara, en la morisqueta En cuidados intensivos que ha tenido No respetas mi hogar, mil traicioneras Te di todo mi amor y mi cariño Y hoy me dejas sangrando hasta que muera Vete al diablo con tu nuevo calmante Aunque dejes en mi pecho una amargura Como quien te diagnostico tu amante Ahora todos tus males se te curan Todo el tiempo la pasas en la calle Y en mi mente matándome las dudas Todo el tiempo la pasas en la calle Y en mi mente matándome las dudas ¡Tamari Sestel Moreno! ¡Karen Margarita! Y Catilustias Granado ¡Mis consentidas! ¡Mis consentidas! ¡Mis consentidas! Vete al diablo con tu nuevo calmante Aunque dejes en mi pecho una amargura Como quien te diagnostico tu amante Como quien te diagnostico tu amante Ahora todos tus males se te curan Todo el tiempo la pasas en la calle Y en mi mente matándome las dudas Todo el tiempo la pasas en la calle Y en mi mente matándome las dudas ¡Se acabó!